Hola, espero que todos se encuentren bien. Bueno, hoy les voy a dar una actualización de cómo se están desarrollando las plantitas de lavanda que planté marzo 30, pero si ustedes miran estas de aquí, las planté dos años atrás y honestamente se las quería presumir porque les voy a decir que la planta de lavanda es una planta muy bonita y ahorita ella está en su plena gloria, como está retoñando, nomás fíjense en los colores. Cuando yo andaba buscando una planta para poner aquí en estos caminos y aquí, andaba buscando una planta que no quisiera muy grande y tampoco que no estuviera muy ancha. Dicho eso, hay plantas de lavanda que crecen muy grandes, ¿verdad? Ahorita puedo pensar en una, por ejemplo, lo que es el English Lavender y lo que es el Spanish Lavender. Esas plantas crecen más o menos como cuatro pies de altas y cuatro pies de ancho, ¿verdad? Esta planta de lavanda se llama Sweet Romans Lavender, que solo crece 12 pulgadas de ancha y 18 pulgadas de alta. Es enanita. También otra planta que viene siendo la Master. La Master Lavender crece un poquito más bullosa. Si ustedes se fijan, esta planta de lavanda crece un poquito más junta, como más apretada, todas juntas sus flores, ¿verdad? Y en este camino planté 50 plantas de lavanda hace dos años y solo una se me secó, que claro, que la voy a tener que reemplazar por otra, ¿verdad? Y estas que pusimos aquí, que viene siendo marzo 30, estas las pusimos y si ustedes se fijan, ya están retoñando. Ya tienen lo que son sus varitas y todavía no tienen color, pero ahí vienen. Y de todas estas 100 que puse aquí, solo una, solo una se secó. Y déjense las enseño por acá. Esta de aquí, totalmente seca, ¿verdad? Les voy a decir, la planta de lavanda es genial crecer lo que es en un huerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque atrae lo que son a las abejas. Este año James y yo empezamos a criar lo que fueron abejas porque queremos cosechar miel, ¿verdad? Y les voy a decir que las abejas andan locas por aquí. La planta de lavanda es una planta muy fuerte. Les gusta estar en suelos duros y en suelos arenosos. Lo que más me gusta de esta planta es que es resistente a la sequía, se requiere de muy poco mantenimiento y otra es resistente para los venados. Otra de las cosas que me gusta mucho de esta planta de lavanda es de que uno puede cortar lo que son sus varitas y usarlas en decoraciones en floreros, ¿verdad? Y otra también uno las puede secar y después usarlas como en Navidad, ¿verdad? En lo que son en las cajitas de regalo. La usa para hacer jabones, para hacer aceites y para hacer velas, ¿verdad? Hasta ahorita yo no la uso para todo eso. Yo prefiero dejarla aquí en el jardín para que las abejitas disfruten de eso. Ahora les voy a dar una actualización de las papas porque yo y James tenemos una competencia a ver quién va a ganar. Vamos a mirar las papas. Yo no creo, James. Tú no vas a ganar. Ok, aquí a la mano derecha mía tenemos las papas de James. ¡Tin, ti, 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 ti! Que yo digo que yo voy a ganar. Y aquí tenemos mis papas. ¿Verdad? Que yo hice un invento. ¿Verdad? Que por aquí las he estado regando. Y luego, claro, les estoy poniendo sustrato aquí abajo. Y si ustedes miran cómo están saliendo lo que son sus ramitas para afuera. Yo pienso que yo voy a ganar. Lo que sí estoy mirando de aquí es de que no miro nada aquí. Pero vamos a mirar si hay una papita por aquí. Ok, todavía no encuentro ninguna papita. Pero yo sé que ahí están escondidas. Estas las vamos a estar cosechando más o menos para los primeros de octubre. Y yo pienso que yo voy a ganar. ¿Qué opinas tú, James? Bueno, vamos a mirar a ver quién gana. Espero que les guste este video, ¿verdad? Solamente en una actualización es rápido. Y claro, nos vemos en los próximos. Hasta luego. Chao. Chau. 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 Chau.